Sí, bueno, ha sido un partido de pretemporada y sobre todo pues para seguir cogiendo ritmo de competición y poco a poco pues estamos yendo a más y bueno, sobre todo el partido pues ha estado condicionado pues que hemos metido muy pronto, luego pues hemos seguido marcando pero las he pedido pues que no se relajaran y el equipo pues sobre todo esa actitud ha sido muy buena. Bueno, estamos en pretemporada, esto es un torneo digamos oficial, se consigue la primera final, llegar a una primera final pero quizá lo más importante también en esto es no tanto mirar si es final o no sino que tienes otro partido más de pretemporada a una semana de empezar la liga y que te puede servir también ya para un buen banco de prueba. Sí, sí, al final son partidos de pretemporada que son muy buenos para ir cogiendo ritmo, para ir cogiendo las ideas, para ese trabajo que para llegar al primer partido de liga que es el más importante y bueno, esta es una copa que la vamos a jugar, que intentar pues también ganar la final pero lo más importante es eso, que vayamos cogiendo esos ritmos, minutos de juego y que vayan con todas cogiendo esos ritmos. Para una liga que me imagino que estaréis muy ilusionadas pero que también sabéis que es bastante complicada, ¿no? Al dar el salto. Sí, al final cuando se suben de categoría siempre los saltos son grandes, ¿no? Y pues bueno, estamos ilusionadas, estamos con muchas ganas y al final eso también lo notas, ¿no? En los entrenamientos y todo, que están entregando muy bien y que quieren, ¿no? Competir en esa liga, ¿no? Carlos, tu primera andadura en el fútbol femenino, después de venir del masculino, ¿se nota mucho cambio de una a la otra? Bueno, a ver, al final es fútbol, ¿no? Y nosotros llevamos tres semanas y estamos encantados, o sea, cómo entrenan, cómo trabajan y bueno, pues está claro que la fuerza no es la misma pero bueno, cómo trabajan y cómo entienden el fútbol, estamos encantados, ¿no? Un proyecto muy bonito, ¿no? Para llevar a cabo. Sí, 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 sí. O sea, nosotros cuando lo cogimos vimos qué proyecto era, nos hablaron de cómo funcionaba Luis Kerre, aunque yo lo conocía un poquito, ¿no? Pero no tanto de dentro y ahora que lo estoy viendo, pues bueno, el proyecto es ilusionante, con una categoría muy dura, donde, bueno, pues se va a sufrir, pero bueno, con trabajo intentaremos sacarla adelante y eso estamos intentando, ¿no? Además, un poquito también lo positivo, ¿no? Que se mantiene la mayor parte del equipo con respecto al año pasado. Sí, al final es un club de cantera, ¿no? Y eso es lo que trabajan, ¿no? Que sean chicas que salen de la cantera, que vienen de abajo, que, bueno, hay algunas que llevan muchos años y se trabaja eso para llegar arriba, ¿no? Y bueno, ahí se está viendo, ¿no? Los frutos, ¿no? Pues que el equipo ha subido a una categoría muy difícil, pero eso es a base de un trabajo que hay desde el fútbol base, de que lleva muchos años el Luis Kerre en eso y, bueno, ahí se está viendo.